Para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quieras Oh, pasar la noche en vela mojada en ti 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 La noche en vela mojada en vela mojada en ti Canta corazón La noche en vela mojada en ti Para tocar mi nariz Una noche en vela mojada en ti Una noche en vela mojada en ti La noche en vela mojada en vela mojada en ti La noche 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 en vela mojada en ti